¿Qué le ves de diferencia en esta edición? La diferencia que yo le veo es en el equipo que vamos en contra, desde los equipos más completos que ha estado en los últimos años, y nada más que no le había tocado llegar a la final. En cuanto a esa posición o esa diferencia que le ves, ¿en dónde crees que sea? La diferencia de alguna debilidad de ellos o algo así, yo le veo a la final muy pareja y jugaba a ganar, como dijo Arturo, el que haga menos error. ¿Es una ventaja tener a Sainz en tu equipo sobre el JAPAC? Viene siendo una ventaja relativamente por los números que se quedan en la temporada y ahorita en la final es borrón y cuenta nueva, el que haga mejor las cosas sale adelante. Oye Rafa, respecto al resultado que tuvieron en otro torneo en la intersindical nocturna, eso nos hace sentir confiados a ustedes porque le ganaron relativamente fácil a JAPAC. Pues mira, lo que viene siendo la nocturna, pues es otra liga, sí, la verdad, en la nocturna no batallamos lo que viene en semifinal, pero se ha visto mucho mejor el equipo de ellos en esta temporada y veremos cómo suceden las cosas. Oye, JAPAC ha batallado mucho con los zurdos, tienen mucho bateor zurdo, ¿sientes ventaja al tener a un zurdo estelar como el Chang'e Ríos en la loma? Pues no es confianza o ventaja hacia ellos, gracias a Dios nosotros tenemos a este pitcher con nosotros de hace varios años, si le toca, ellos han batallado lo que hemos visto con un pitcher zurdo, vamos a ver cómo resulta este domingo, ya que son jugadores de gran experiencia que saben ajustarse. Perfecto.